Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos a catorce de mayo del dos mil veintiuno y estamos celebrando la fiesta de San Matías Apóstol. ¿Se acuerdan ustedes que los apóstoles eran doce, con Judas quedaron once, y entonces los apóstoles decidieron aumentar otro en representación de Judas que pues lógico él se prefirió otro camino. El texto que leemos hoy es de San Juan. Volvemos a leer el Evangelio de San Juan capítulo quince, versos del nueve al diecisiete, un texto que ya hemos leído muchas veces. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos, estamos entonces en la fiesta de San Matías y por eso tenemos este texto que ya lo hemos visto varias veces, pero ya es regresar un poquito a lo que vamos avanzando. Recuerden que estamos ya en el capítulo 16 y este es el del capítulo 15 y que lo analizamos varias veces. Salió un domingo, un día ordinario también, entre semana, etcétera. Pero hoy, con motivo de San Matías, vuelve la liturgia a presentarnos este texto. Y aquí encontramos una cosa. Aparece siete veces la palabra, el verbo amor, amar, el verbo amar, de una manera o otra, o como sustantivo también. También la palabra mandamiento, el sustantivo mandamiento, aparece seis veces. Quiere decir que aquí hay un contubernio entre el amor y el cumplir los mandamientos. Es decir, y de veras, pensemos en unos novios que se aman realmente. Cuando el novio ama realmente, le pregunta a su ¿a dónde quieres ir? ¿Qué película quieres ver? ¿Qué quieres comer? Es decir, el que ama busca el deseo de la persona amada, de su amada, y cumple aquel deseo. ¿Verdad? Con esto, echa el traste, acaba con el machismo o el feminismo. El feminismo o el machismo es, yo impongo mi ley. Aquí se hace lo que yo digo, sea el macho o la femina. En cambio aquí, no se trata de hacer lo que yo digo, sino de hacer lo que dice el amado, la amada. De eso se trata entonces. Si te amo, si de verdad te amo, tanto como digo que te amo, voy a cumplir tu voluntad. Y quien ama a Dios, entonces, va a cumplir su voluntad. Y además, nos declara, oye el Señor, otra vez, nos vuelve a declarar su amor, renueva esa declaración de amor. Jesús nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Y nos dice también, yo los llamo amigos. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Es decir, otra vez, esa elección de amor de Dios. Y ese deseo de que el amado o el amigo cumplan los mandamientos. Dice el texto, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, por eso no es machismo, no es feminismo, es hacer el deseo de la persona amada. Cumplir el deseo de la persona amada. Cumplir el deseo de Dios, hacer lo que a Dios le agrada, cumplir sus mandamientos. Y este amor, este cumplir los mandamientos, este círculo amoroso, no círculo vicioso, sino círculo virtuoso, círculo de amor. Entre yo te amo y ustedes me aman si cumplen mis mandamientos. Yo los soy, yo los llamo amigos y ustedes son mis amigos y cumplen mis mandamientos. Mi alegría estará en ustedes. Este, ámense los unos a los otros, que ese es mi mandamiento y lo que quiero que hagan. Este también llega a la conclusión de que el, si están en este ritmo, de yo los amo y ustedes cumplen mis mandamientos, ustedes son mis amigos y ustedes cumplen mis mandamientos. Estamos en este círculo virtuoso, círculo amoroso, dice el Señor, cuando le pidan al Padre mi nombre, Él se los dará. Punto. Así que, mis hermanos, vamos a cumplir los mandamientos del Señor como prueba del amor que le tenemos. O si no cumplimos los mandamientos del Señor, es prueba de que nuestro amor está tambaleando, está de él. Y tenemos que reforzarlo, revivirlo, renovarlo, como Él lo hace y como Él lo ha hecho varias veces en esta Pascua. Nos ha declarado su amor. Hermanos, que el Señor los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a seguirnos cuidando. El virus no acaba, pero la vacuna se añade al protocolo y a echarle ganas para que todo salga bien. Dios bendiga a todos, hermanos.